¡Hola! Muy buenos días, queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la patria nueva en Chile. ¿Ya? Esta va a comenzar con la batalla de Chacabuco hasta la renuncia de O'Higgins en 1823. ¿Ya? Este periodo se consolida política y militarmente la independencia. Bernardo O'Higgins asume al mando con el cargo de director supremo, que actualmente vendría siendo como el presidente de Chile. ¿Ya? La última es batalla entre realistas y patriotas. Ya aquí ya, después de esto, ya no hay más batalla entre realistas y patriotas porque ya se declara la independencia total. ¿Ya? El patria nueva, abrazo de Maipú, el 5 de abril de 1818 por Fray Pedro Zubercazó. La imagen que ustedes pueden ver. En el abrazo de Maipú, el abrazo que se da a Bernardo O'Higgins y San Martín, el general San Martín, ya que habían logrado la independencia definitiva. Ahora ya termina la batalla de Chacabuco y van a nombrar a una persona al poder y en este caso van a nombrar a Bernardo O'Higgins. ¿Ya? Y aquí ya se declara de forma formal la independencia y Bernardo O'Higgins dice Argentina, Chile, estamos bien, pero tenemos a alguien poderoso arriba de nosotros que es Perú y en Perú, acordémonos que ahí estaba lo que era los virreinatos, entonces el poder militar todavía estaba ahí. No estaba con tanta fuerza, pero sí había. Entonces ahí en donde Bernardo O'Higgins decide financiar esta escuadra libertadora y la envía al Perú. Dictación de las constituciones de 1818 y 1822. Nosotros habíamos hablado en la unidad anterior, en la unidad que dice Chile, país democrático, habíamos hablado de la importancia de las constituciones. La constitución es la carta fundamental de cada país. Para yo saber los derechos y deberes que tiene ese país, yo necesito ver esa carta. Cómo es la organización, cómo es su estructura, administrativa, político, todo. Y es ahí en donde se comienzan a dictar muchas constituciones para ver cuál era la que definitivamente iba a quedar. Aquí también se van a hacer creación de los primeros ministerios, porque el director no lo puede, o sea, Bernardo O'Higgins no podía hacer todo, entonces él dice ya, Señores, yo voy a hacer la creación de los primeros ministerios que va a ser de defensa, por lo que necesitábamos, de exterior para la relación con los países aledaños o extranjeros, hacienda para saber todo lo que estaba pasando en cuanto a economía. Y así nos fuimos viendo y fueron alrededor de ocho ministerios que se hicieron. Y ahora son bastantes, pero en ese entonces estaban recién partiendo, entonces no sabían mucho de lo que eran los ministerios. Ya la Patria Nueva declarada de la independencia el 12 de febrero de 1818. En esa fecha recién se declara la independencia de Chile. Les dejo la tarea y la inquietud y ustedes investiguen el por qué se celebra el 18 de septiembre y no el 12 de febrero. Ahora, las obras sociales. Recordemos que durante la reconquista habíamos eliminado todo tipo, todo tipo de objetos, de elementos culturales, sociales, de todo, que tuviera que ver con la Patria Vieja. Entonces, lo realista, todo se acabó. Pero Bernardo Higgins dijo, vamos a volver a traer todos los elementos que nos den la identidad, este sentido de pertenencia, entonces vamos a crear lo primero que es la Alameda. En la Alameda la gente iba a poder dar paseo, estar junto y compartir, un sinfín. Ya, y también nosotros vamos a hacer lo que es el cementerio general para dejar a nuestros difuntos. El cementerio general, hasta la actualidad, está allá en Recoleta, en Santiago. Esa parte en donde se dejó el cementerio general es un lugar bien helado. Entonces, por eso, por ser un lugar muy helado dentro de lo que era la región metropolitana, se decide dejar ahí el cementerio. También este cementerio, que lo dice un personaje bien importante, Benjamín Vicuña Maquena, él dice que el cementerio va a ser una pequeña ciudad donde nuestros muertos puedan transitar. La prohibición de las peleas de gallos y corridas de toros. Estos juegos son principalmente de los españoles. Entonces, Benjamín dijo, yo no quiero nada que tenga que ver con España. Y decide eliminar estos juegos. Estos juegos son de la parte popular. Entonces, imagínense ustedes el día de hoy le eliminan el fútbol. ¿Qué pasaría? Yo creo que todo el mundo saldría a la calle a protestar y el personaje que esté de turno se gana el odio de todo el mundo. Dicho y hecho. Bernardo Higgins comenzó a ganarse el odio de toda la población popular. Porque ya el hecho de no poder tener la prohibición de peleas de gallos y corridas de toros ya era algo que iba en contra de todo ser humano. ¿Ya? Entonces, ya toda la población lo odiaba. Y la aristocracia ya tenía un cierto recelo con ellos porque supuestamente Bernardo Higgins había mandado a matar a los hermanos Carrera. Y los hermanos Carrera eran parte de la aristocracia. Entonces, como por ser parte de la aristocracia igual la aristocracia le tenía cierto rencor a Bernardo Higgins. Pero también, Bernardo Higgins era hijo ilegítimo. Era hijo natural de Isabel Riquerme y de Ambrosio Higgins. Entonces, Ambrosio Higgins fue un virrey del Perú. Entonces, por ser un virrey del Perú, un virrey no se podía casar con una criolla porque él era los ojos del rey. Entonces, por ser los ojos del rey y ser un virrey, él no podía. Entonces, él nunca pudo reconocer a Bernardo Higgins pero sí le dio los estudios, todo para que él pudiera ser lo que fue. Pero por no ser reconocido, la aristocracia igual lo miró. La aristocracia igual lo trató de correr. ¿Ya? Ahora, implementación del sistema educativo lancastigriano. ¿Ya? Patria nueva, la Alameda en el siglo XIX. Si pueden ver la Alameda que está ahí, es un lugar bastante diferente a lo que conocemos actualmente en Alameda de Santiago. Causas de la renuncia de Higgins. Diferencias con la Iglesia Católica, con la aplicación del patronato y confiscación de tierras. Diferencias con la aristocracia por la prohibición del uso de escudos y títulos de nobleza y por la intención de terminar con lo mayorazgo. ¿Qué quiere decir? Que ya trató de eliminar todo lo que tuviera que ver. Por ejemplo, si una persona era Santiago de la extrema envergadura, ya no se podía llamar así. Ahora se tenía que llamar Santiago envergadura. Ya, por ejemplo, Fernando de la Fuente. Ya no podía ser Dela, porque ahora era Fuente. El Dela era un título que lo entregaban los europeos. Entonces era algo que él quiso eliminar de raíz. La concentración del poder en su persona según la Constitución. Patria nueva. El 28 de enero de 1823. Abdicación de Higgins al poder. Obra de Manuel Caro. Acusación por la muerte de Manuel Rodríguez y los hermanos Carrera. En Argentina. Como habíamos hablado anteriormente. Ahora, terminamos con esta parte. Bernardo Higgins decide irse del gobierno y se va a Perú. Y en Perú, en donde pasa su último año junto a su hijo, pasa su último año hasta que muere en Perú. Pero él se fue a Perú porque Perú le tenía un cierto respeto y cariño a Bernardo Higgins. Porque él fue el que financió este ejército libertador para que le pudieran dar la independencia definitiva a Perú. Y es por eso que los peruanos, cuando él decide autoexiliarse, los peruanos son los primeros en que le dan ese apoyo fraternal para que se fuera a su país. Y es ahí en donde queda hasta su último día. Ya después, cuando muere Bernardo Higgins, se busca, ya después empezaron a estudiar lo legado y todo. Y todas estas personas que se pasaron a ser parte del bando de Higgins, comienzan a exigir al gobierno de turno que le traigan el cuerpo de Bernardo Higgins. Ahora vamos a lo que es la evaluación. En la evaluación, con ayuda de internet, investiga la biografía de cada uno de estos personajes y rellena el recuadro según lo solicitado. ¿Quién fue José Miguel Carrera? ¿Y qué participación tuvo en la independencia de Chile? Lo que es José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, Javiera Carrera, José de San Martín y Mariano Osorio. Es lo que yo quiero que ustedes coloquen. ¿Ya? Ahora, ustedes ven que ahí está el periodo. Yo coloqué escudo. Necesito que de acuerdo a los escudos, ustedes coloquen qué parte, cuál es, dibujen la bandera. Por ejemplo, la bandera del primer escudo, del segundo escudo y del tercer escudo. Y eso es lo que es la evaluación. ¿Ya? Chiquillos, en caso de duda o consulta, háblenme. Me manden un correo, me hablan por WhatsApp, no hay problema. Lo único que quiero es que estén trabajando. Yo sé que estamos frente a un problema que es mundial, pero necesito que estén trabajando. Necesito que estén manteniendo ese ritmo de estudio, porque de verdad es muy importante. Le mando un beso, un abrazo, que estén bien.